Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web, www.radionatividad.com, puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.760 y 52.772, y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El próximo domingo celebramos una fiesta muy importante para los católicos en el mundo. Es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y que significó la transformación de los apóstoles de tímidos hombres en predicadores del reino de Dios. Vamos a hablar hoy de cómo prepararnos para esa fiesta tan importante para la Iglesia y para cada uno de nosotros, siguiendo las reflexiones del Cardenal Raniero Cantalamesa, predicador del Papa, desde San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco. Vamos a una pausa musical. Orad para recibir el Espíritu. ¿Cómo se prepararon los apóstoles a la venida del Espíritu Santo? Orando. Todos ellos perseveraban en donación con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y sus hermanos. La oración de los apóstoles reunidos en el cenáculo con María es la primera gran invocación al Espíritu Santo. De ese ven Espíritu Santo que seguirá resonando en la Iglesia por todos los siglos y que la liturgia antepondrá a todas sus acciones más importantes. Mientras la Iglesia estaba en oración, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Se repite lo que había sucedido en el bautismo de Cristo. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal. Se diría que para San Lucas fue la oración de Jesús la que rasgó el cielo e hizo descender el Espíritu Santo sobre él. Lo mismo sucede en Pentecostés. Es impresionante la existencia con la que en los hechos de los apóstoles la venida del Espíritu Santo se pone en relación con la oración, sin olvidar el papel determinante del bautismo, pero se insiste más sobre el de la oración. Saulo estaba orando cuando el Señor le envió a Ananías para que recuperase la vista y se llenase del Espíritu Santo. También cuando los apóstoles supieron que en Samaria habían escuchado la palabra, mandaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Orar para recibir, recibir para orar. Cuando, en la misma ocasión, Simón el Mago intentó obtener el Espíritu Santo pagando, los apóstoles reaccionaron indignados. El Espíritu Santo no se puede comprar, solo se puede implorar con la oración. Jesús mismo, de hecho, había ligado el don del Espíritu Santo a la oración, diciendo, Sí, pues vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuán más el Padre del Cierro dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, 13 Aquí puedo acutar algo que escribe Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida. Estando yo, una vez, importunando al Señor mucho, temía que por mis pecados no me había el Señor de oír. Apareció Sema como otras veces y comenzóme a mostrar la llaga de la mano izquierda y díjome que quien aquello había pasado por mí, que no dudase, sino que por mejor haría lo que le pidiese. Jesús lo había ligado no solo a nuestra oración, sino también y sobre todo a la suya, diciendo, Entre la oración y el don del Espíritu Santo existe la misma circularidad y compenetración que entre la gracia y la libertad. Nosotros tenemos necesidad de recibir el Espíritu Santo para poder orar y tenemos necesidad de orar para poder recibir el Espíritu Santo. Al principio está el don de la gracia, pero después es necesario orar para que este don se conserve y se acreciente. Pero todo esto no debe quedarse en una enseñanza abstracta y genérica. Me debe decir algo a mí individualmente. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Te sientes débil y deseas ser revestido con la fuerza de lo alto? ¿Te sientes tibio y quieres ser recalentado? ¿Seco y quieres ser regado? ¿Rígido y quieres ser doblado? ¿Descontento de la vida pasada y quieres ser renovado? ¡Ora, ora, ora! Que en tu boca no se apague el grito sumiso, ¡Ven, Espíritu Santo! Oración de corazón Como fue la oración de María y de los apóstoles, también la nuestra debe ser una oración concorde y perseverante. Concorde o unánime significa al pie de la letra, hecha con un solo corazón, concorde, y con una sola alma, un ánima. Jesús dijo, Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. La otra característica de la oración de María y de los apóstoles es una oración perseverante. El término original griego que expresa esta cualidad de la oración cristiana indica una acción tenaz, insistente, el estar ocupado con asiduidad y constancia en alguna cosa. Se traduce con perseverantes o asiduos en la oración. Se podría también traducir aferrados tenazmente a la oración. Esta palabra es importante, es la que se repite con más frecuencia cada vez que se habla de oración en el Nuevo Testamento. En los hechos vuelve poco después, cuando se habla de los primeros preyentes que llegaban a la fe, que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y las oraciones. También San Pablo recomienda ser perseverante en la oración. En un fragmento de la Carta a los Efesios, se lee siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el espíritu, velando juntos con perseverancia. Vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos Para ir al encuentro con Dios Como la viuda inoportuna La esencia de esta enseñanza deriva de Jesús, el cual contó la parábola de la viuda inoportuna, precisamente para decir que es necesario orar siempre sin cansarse. La mujer cananea es un ejemplo viviente de esta oración insistente que no se deja desalentar por nada y que al final, precisamente por esto, obtiene lo que desea. Ella le pide la sanación de la hija y Jesús está escrito No le respondió palabra Ella insiste y Jesús responde que ha sido enviado solo para las ovejas de Israel Ella se echa a sus pies y Jesús se resiste diciendo que no es bueno tomar el alimento de la mesa de los hijos para dárselo a los perritos Era suficiente para desanimarse Pero la mujer cananea no se rinde Dice Sí, pero también los perritos Y Jesús feliz exclama Mujer, grande es tu fe Que te suceda como deseas No es parloteo Orar largo tiempo con perseverancia No significa con muchas palabras Abandonándose en un parloteo vano como los paganos Ser perseverante en la oración Significa pedir a menudo No dejar de pedir No dejar de esperar No rendirse nunca Significa no darse reposo Y no dárselo tampoco a Dios Isaías nos dice Lo que hacéis que Yahvé recuerde No guardéis silencio No le dejéis descansar Hasta que restablezca Hasta que trueque a Jerusalén En arabanza en la tierra Pero ¿Por qué la oración debe ser perseverante? ¿Y por qué Dios no escucha inmediatamente? ¿No es el mismo el que en la Biblia Promete escuchar inmediatamente en cuanto se ora? ¿Es más, antes de haber terminado de orar? Isaías nos dice Antes que me llamen Yo responderé Aún estarán hablando y yo les escucharé Y Jesús corrobora ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos Que están clamando a Él día y noche Y les hará esperar? Os digo Que les hará justicia pronto ¿No desmiente clamorosamente la experiencia de estas palabras? No Dios ha prometido escuchar siempre Y escuchar inmediatamente nuestra oración Y así lo hace Somos nosotros los que debemos abrir los ojos Buscad y encontraréis Es muy cierto Él cumple su palabra En el retrasar el auxilio Él ya auxilia Más bien Este diferir Es de yo mismo un auxilio Esto Para que no ocurra Que escuchando demasiado Deprisa la voluntad del que pide Él no pueda proporcionarle Una salud perfecta Es necesario distinguir La escucha según la voluntad del orante Y la escucha según la necesidad del orante Que es su salvación Jesús dijo Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Cuando se leen estas palabras Se piensa inmediatamente Que Jesús promete darnos Todas las cosas que le pidamos Y nos quedamos perplejos Porque vemos que esto Se consigue raramente Pero él pretendía decir Sobre todo Una cosa Buscadme Y me encontraréis Llamad Y os abriré Promete darse a sí mismo Más allá de las cosas que le pedimos Y esta promesa Y esta promesa siempre se mantiene Infaliblemente Quien le busca Le encuentra A quien llama A quien llama Le abre Y una vez encontrado Todo lo demás pasa Todo lo demás pasa A segundo plano Cuando el objeto de nuestra oración Es el don bueno por excelencia Lo que Dios mismo quiere darnos Sobre todas las cosas El Espíritu Santo Es necesario Es necesario protegerse De un posible engaño Nosotros estamos llevados A concebir el Espíritu Santo Más o menos conscientemente Como una ayuda potente de lo alto Un soplo de vida Que viene a reavivar Agradablemente nuestra oración Y nuestro fervor A volver eficaz Nuestro ministerio Y fácil llevar la cruz Has orado de esta manera Durante años Para tener tu Pentecostés Y te parece que no se ha movido Ni un soplo de viento Nada de todo lo que esperabas Ha sucedido El Espíritu Santo El Espíritu Santo No se da Para potenciar Nuestro egoísmo Mejor Mira alrededor Quizás Todo ese Espíritu Santo Que pedías Para ti Dios Te lo ha conseguido Pero para los otros Tal vez la oración de otros En torno a ti Por tu palabra Se ha renovado Y la tuya Ha seguido Adelante Chapurreada Como antes Otros Han sentido Traspasado El corazón Han sentido La compunción Y llorando Se han arrepentido Y tú sigues todavía Ahí pidiendo Precisamente Esa gracia Deja libre a Dios Hazte honor De dejar A Dios Su libertad Este es el modo Que Él Ha escogido Para darte Su Santo Espíritu Y es el más bello Tal vez Algún apóstol El día de Pentecostés Viendo a toda Aquella multitud Arrepentida Dándose golpes De pecho Traspasada Por la palabra De Dios Tal vez Digo No había sentido Envidia Y confusión Pensando Que también Él Todavía No había llorado Por haber Crucificado A Jesús De Nazaret San Pablo Que en la predicación Era acompañado Por la manifestación Del Espíritu Santo Y de su poder Pide por tres veces Ser liberado De su espina En la carne Pero no fue escuchado Y tuvo que resignarse A vivir con ella Para que se manifestase Mejor El poder De Dios Vamos A una pausa A una pausa musical Nueva Respecto Al pasado La de la oración En grupo O el grupo De oración Participando En ellos Se comprende Lo que quería Decir el apóstol Cuando escribe A los efesios Llenaos 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 Más bien Del Espíritu Recitad Entre vosotros Salmos Hignos Y cánticos Expirados Cantad Y salmoniad En vuestro corazón Al Señor Dando gracias Continuamente Y por todo A Dios Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y de nuevo Siempre en oración Y súplica Orando En toda ocasión En el Espíritu Nosotros conocemos Solo dos tipos Fundamentales De oración La oración litúrgica Y la oración privada La oración litúrgica Es comunitaria Pero no es espontánea La oración privada Es espontánea Pero no es comunitaria Son necesarios En momentos En los cuales Se pueda orar Espontáneamente Como dicte el Espíritu Pero compartiendo La propia oración Con otros Poniendo en común Los diversos dones Y carismas Y edificándose Cada uno Con el fervor Del otro Poniendo en común Las diversas lenguas De fuego De manera Que formen Una única llama Es necesaria En resumen Una oración Que sea Espontánea Y comunitaria A la vez Tenemos un ejemplo Magnífico De esta oración Carismática Espontánea Y comunitaria A la vez En el capítulo Cuarto De los hechos Pedro Pedro y Juan Liberados De la cárcel Con la orden De no hablar Más En el nombre De Jesús Regresan A la comunidad Y esta Se pone a orar Uno Proclama Una palabra De la escritura Que es esta Los reyes Y magistrados Se han aliado Contra el Señor Y contra su Otro Tiene el don De aplicar La palabra A la situación Del momento Es como Una sublevación De fe Que da La osadía De pedir Sanación Signos Y prodigios Al final Se repite Lo que había Sucedido En el primer Pentecostés Todos Quedaron Llenos Del Espíritu Santo Y siguieron Predicando A Cristo Con Valentía Un don Especial A pedir Al Espíritu Santo Con ocasión De la renovación Y de la unificación De los organismos De servicios Es El que se revive La maravilla De aquellos Primeros grupos De oración Carismáticos En los que Casi Se respiraba La presencia Del Espíritu Santo Y el Señorío De Cristo No era una verdad Solamente Proclamada Sino Experimentada Casi Tangiblemente No olvidemos Que el grupo De oración O la oración En grupo Es el elemento Básico Que une Entre sí Tanto a la realidad De los grupos De oración Como la de las Fraternidades Carismáticas Con cada una De las formas De oración Mencionadas Se puede Participar En la cadena De oración En preparación De Pentecostés A quien ama La oración Litúrgica Le sugiero Que repita Más veces Al día A elegir Una de las Siguientes Invocaciones Al Espíritu Santo Que está en uso En la liturgia Sabiendo Que se une Así A las innumerables Filas de creyentes Que la han pronunciado Antes que nosotros Ven Santo Espíritu Llena los corazones De tus fieles Y encienden ellos El fuego De tu amor O bien Envía tu Espíritu Señor Y renueva La faz De la tierra O bien Ven Espíritu Creador Visita Las almas De tus fieles Y llena Con tu divina Gracia Los corazones Que tú creaste En mi libro El Conmemoratio Albenicreator Dice El cardenal Canta la mesa He escrito Yo también Una invocación Al Espíritu Santo La comparto Con mucho gusto En este momento Con quien se sienta Inspirado Espíritu Espíritu Ven Ven Fuerza Y dulzura De Dios Ven Tú Que eres Movimiento Y quietud Al mismo tiempo Renueva Nuestro Valor Llena Nuestra Soledad En este mundo Infúndenos La intimidad Con Dios Ya no decimos Como el profeta Ven De los cuatro vientos Como si no supiéramos Aún De donde vienes Nosotros decimos Ven Espíritu Que sales Del costado Traspasado De Cristo En la cruz Ven De la boca Del resucitado Vamos A una pausa Musical Has vivo tu encuentro Con la Trinidad Descalzos al aire Evangelizando Desde la espiritualidad Del Carmelo Teresiano Queremos invitarlos Este primer viernes De junio A la exposición Del Santísimo Sacramento Del altar En la Iglesia San José En el centro De San Cristóbal A partir De las nueve De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Vamos A acompañar A Jesús Eucaristía Él Siempre Nos espera Los invitamos También A la Eucaristía Dominical En nuestra Casa de Encuentro Y Oración Seminario San Juan De la Cruz A las once De la mañana En Potrero De las Casas Pasando Palmira Y este jueves Especialmente A las cuatro De la tarde Se reúne Nuestra comunidad De oración De oración Santa Isabel De la Trinidad En la calle Once Número 24 Raya 54 De Barrio Obrero Para celebrar El décimo segundo Aniversario De nuestra comunidad Los esperamos Los esperamos Con los brazos Abiertos Y bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Nos despedimos Por la tarde De hoy Deseándoles Una feliz Semana Un feliz Pentecostés Y nos veremos Dios mediante El próximo martes A las cuatro De la tarde En su programa Descalzos al aire Gracias Cristian Gracias María Cristina Y gracias A todos ustedes Por habernos Escuchado Buenas tardes ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.